Actualmente muchas empresas están perdiendo dinero y no lo ven, pues tienen gastos muy altos en sus facturas de energía debido a que ilumina sus espacios con tecnología tradicional. Philips tiene a su disposición la nueva bombilla LED TrueForce, fácil de instalar sin necesidad de manipulaciones eléctricas. Recuerde leer detenidamente el manual de instalación. 1. Retire su antigua bombilla. 2. Instale su nueva bombilla LED TrueForce, asegurándose de que ajuste bien. No olvide fijar el seguro que viene incluido en el empaque. 3. Energice el circuito para verificar su funcionamiento y disfrute de su nueva iluminación LED. Con LED TrueForce obtienes hasta 56% de ahorro energético y más de tres veces en vida útil versus una bombilla tradicional. Para mayor información comuníquese con su distribuidor autorizado o visite nuestra página web. 4. Innovación y U. Philips. 4. Innovación y U. Philips. Gracias por ver el video.